Estás tomando un tren Ajá, hoy es el día lunes de trabajo y estaba bici, ¿no es cierto? Ya se fue Ahí viene el otro Esta es la estación de la Torre Eiffel ¿Filmar para vos? Wow, ahí viene el otro tren que va para el otro lado Nosotros veníamos del Arco del Triunfo y esta es la parada de la Torre Eiffel Y vos tenés que abrir las puertas para entrar y salir, ¿no? Ahí viene el otro Para entrar, si no No, para salir también Digo, para salir también Bueno, digo, como Son rápidos No tienen delay ¿No es cierto, Dylan? Como los trenes de Nueva York que dicen que tienen delay Dicen no Esperame No, mirá ¿Cómo hace el tren? No hace din-don como en Nueva York Dicen ¿Cómo es Dylan? Bueno, y ahora nos vamos para otro lado ¿No es cierto? Esta es la estación de la Torre Eiffel Bueno Acá están los asientos y eso es todo ¿Vamos al sobre? Vamos Vámonos Comenzar Amén Amén Amén